Grupo El Deber informa Cautela en Perú ante la llegada de la viruela del mono. Los peruanos reaccionaron el lunes ante el anuncio que hicieron las autoridades el domingo sobre la detección del primer caso de la enfermedad en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva. Pero igual, al ser una enfermedad nueva y encima todavía no salimos al 100% del COVID. Y además con la situación política del país y todo el manejo que se ha visto del Ministerio de Salud hay que estar preparados, pero considero que no va a ser igual que el COVID. El paciente contagiado, que tiene entre 35 y 40 años, se encuentra en su domicilio aislado con su familia porque su estado clínico es estable, según informó el Ministerio de Salud. Bueno, conocemos un poco de la enfermedad y personalmente yo creo que cada uno de nosotros debe ser responsable y tener cuidado, tomar las medidas preventivas del caso, tampoco estar muy asustados, pero sí tener mucho cuidado y sobre todo ser responsable. La viruela del mono es considerada una enfermedad viral rara transmitida por el contacto próximo con una persona infectada y que genera lesiones en la piel. Los primeros síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en la espalda, escalofríos o cansancio. Las lesiones cutáneas se desarrollan entre el primer y tercer día desde la aparición de los síntomas. La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo y actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos. Su repentina aparición en países no endémicos preocupa a los expertos, pero hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.